Bienvenido a la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. El tema de su ponencia es En busca de una lengua, las propuestas literarias de José María Alguera y Gamaliel Churaza. Gracias, mamá. Buenos días. Yo trabajo a la María Churaza y pensé que podía resultar iluminador hacer una relación entre la profesora Churaza y la Alguera, porque las relaciones que se puede establecer entre ellos son muy intensas. Intentaré llevar esta relación a buen cuerpo en 20 minutos, espero que sea posible. La relación entre las propuestas literarias de Gamaliel Churaza y María Alguera es muy intensa, como dije, y está contenida de cierta manera en el texto de oro, la obra principal de Churaza. Y esto ocurre en dos momentos. De forma literal, en el texto de Pérez de Oro, en el prólogo, donde se trata cita a Ayala, y de forma implícita al final de la novela y más específicamente en la última página, donde podríamos pensar que hay la evidencia de un fracaso de los dos proyectos. Vamos a pensar qué punto es, lo voy a llamar hasta aquí. Churaza empieza la obra, el presidente de Oro, con un prólogo programático, que hace un manifiesto que se llama Omidia del Cuerzao. En esta Omidia, Churaza propone que la relación intensa es incuestionable entre literatura y lengua. Y dice que en América había ya una literatura oral, una ciencia hablada, y que cuando los españoles llegan, esta literatura y esta ciencia se empieza a escribir, se empieza a escribir en castellano. Y en esta expresión, en ella borroneamos como índios, aunque no hay índios, que es otra distinta. La diferencia es importante porque Churaza hace referencia a la expresión del índio, que es un modelo negativo, y que es un modelo negativo porque se identifica como índio, pero escribe en español, pondera las cualidades del derecho, pero lo condena al silencio. Entonces, para Churaza es que como índio encierra la colonización de la cultura indina a la voluntad hispana. Para Churaza, entonces, la única posibilidad para una literatura americana está no en escribir como índio, sino en índio, para lo cual estos dos visten. Será posible sólo si resultamos capaces de hacer del español solución provisional y aleatoria lo que el español hizo de nosotros, mexicos. Esta formulación es realizada porque traslada a la lengua la venencia de la conquista, sometiendo al idioma esfuerzo a la aplicación de una voz coordinada. Para ello, Churaza construye un idioma híbrido de base hispana, la voz del que es hecho al mar, de estructuras simuláticas y departos conécticos procedentes de estas lenguas. De esta manera, Churaza reivindica la especificidad india del español hablado en la visión latina, frente a la publicación académica, y con ella construye, y no transcribe, construye una lengua literal. Para Churaza, el gran modelo es Felipe Guamán con María Llama. En la obra de Guamán, Churaza abre un proyecto que sería representativo de los diferentes orgíneos de los americanos. Sí, va a Churaza. Guamán permite descubrir algún artismo germinal como síntomas posibilidades de una literatura americana, pues, lo que ya no había intentado, en él se constata la concurrencia colonial de las dos lenguas en las que se enfrentan en España y en Italia, que para devenir expresión nacional debe decidirse en Urán. En otras palabras, si América es la realidad genéticamente mexica, la literatura americana debe ser idiomáticamente híbrida. Por tanto, Churaza después hace un comentario, que es una de las afirmaciones y famas radicales, toda aquella literatura que nosotros consideramos como hispanoamericana, en realidad pertenece a España. Aquello escrito en español pertenece a España. En contra de esto, Churaza reivindicaría un individuo segundo capaz de participar de la infraestructura, que el individuo le propone en su obra mayor, que es El Cés de Oro. Pero Churaza advierte, de lo anterior no se sabe, que en el Cés de Oro se pretende ofrecer el paradigma de este nuevo idioma y de hispano, y menos de uno, medularmente americano, que como fruto molesto y honesto, es una actitud que tiene la insignificancia y la edad de control hasta en las frutas, sin demostraciones indias, con pintores frutas que se están viviendo. Desde el intento que esta índole impacte en el idioma americano, a seguirse en el buen camino de Guaman, entiendo bien que es el asunto de los escritores que le intenten con un genio de amor de fe. Entonces, ¿quienes serían estos escritores capaces de cuajar un idioma antiguo? Yo las recita a tres autores, y dicen, hay escritores como Cuarta y Casa, José María Rivera, Tardota, de Aragón, de Ecuador, Perú y Guatemala, en quienes el territorio enlacidos de la naturaleza con raíz. Son con descripción indissimulable desde el punto de vista hispano deplorable, no como posibilidades americanas. En este momento del prólogo, Curaza vincula literariamente su propuesta a la de Anguilera, frente a la generación de Sarno latinoamericano, y Curaza reconoce en Anguilera una operación simbólica ya de científica, en el cuento por expresar la percepción anguilina de la naturaleza, a través de una lengua intermedia. La anguilina, el prólogo que estoy comentando, constituye en la edad, un prólogo antiguo, porque fue escrito al final, que fue un proceso de escritura muy largo que duró unos treinta años. Después, es esto importante, porque pensándolo así, la referencia a Anguilera, que es el más pobre de los tres otros escritados y el único lenguaje, puede interpretarse como la transición de un testigo y sin las tareas, la confianza de Curaza en la nueva generación. Esta confianza, en general, está hablada, porque una vez después del pez de oro, José María Reguera publicará los líos profundos. En Anguilera, también hay una ruta en el lenguaje que antes de mi construcción, María González ha expuesto mucho mejor. Yo voy a centrar en una que aquí, lo he explicado varias veces aquí, de 1950, la novela y el problema de la expresión literaria en el Perú, porque aquí hay guerras que están definiendo lo que van a hacer en los líos profundos. Como ya se dijo, también hay guerras que plantean las preguntas. ¿En qué idioma hablar? ¿En qué idioma matar? Y se plantea entonces la necesidad, como es plaza, de intervenir en castellano, espiritualmente dice Aguilera, tomarlo como un elemento primario al que se debe modificar y traer y poner hasta convertido en un instrumento propio. Se trata de una operación que en este momento Aguilera se está definiendo como traducción. Cito de nuevo Aguilera, Realizarse, traducirse, convertir en un nombre de diálogo y de síntimo el idioma que parece ajeno, convenitar a la lengua de las extranjeras, la materia de los espíritus. Dice Aguilera, reconoce que en esta operación de traducción hay una violencia muy fuerte. El dice el desgarramiento de la palabra el desgarramiento más que de los jesuismos de las palabras que son es otra hazaña en esta universidad. Se trata de no perder el alma de no transformarse por entero en esta larga y en esta empresa. Es de que alguien se pierde a tanto de lo que se gana. Pero el cuidado de la vigilia del trabajo es sólo armar la esencia. en este momento en el momento de 1950 era para que convencimos de poder enfrentar el alma en el idioma dominante pero también yo creo que es importante de que este idioma y de estos lectores serán merecedores de esa alma. Serán capaces de recibirla y de comprenderla. Se trata, por tanto, no sólo de un proyecto literal sino de un proyecto social y político el proyecto de inserción de los niños en la modernidad. Y esto queda claro, como ya fue dicho varias veces, en el estudio que hace antes a usted el drama de la obra de ayer. que es el concepto de la estructuración pertenece a este proyecto de inserción de los niños en la modernidad. A pesar de ello, el balance de las pedras y la ganancia no deja de ser ingestando. Sin embargo, Argueras no vacila en este momento y afirma su opción por estar sellando a la vez que la atención y vencible de su mundo. Dice Ariella, uno sólo podía ser un fin. El tasteriano, como ven en la expresión legítimo del mundo que le guardo de los ángeles. No, el formellino en textos diferentes, como forzados en seis principales, luchan, luchan, se atraen, se retratan y se mezclan entre las más altas montañas o los ríos más hondos, entre nieves, largos silenciosos, la lava y el fuego. Eso está contraponiendo siempre elementos antipiéticos, ¿no? Pero, en esta decisión por el tasteriano de Ariella parecería que los caminos de Churata y Ariella parecen separarse porque Churata osta claramente por la heterogeneidad léxica como un principio, plantea en su texto una guía de palabras, en realidad, junto a las palabras castellanas aparecen en toda la obra en las 500 páginas palabras inquietual y animadas sin ninguna explicación, palabras que Churata denomina impulsaciones y que son los más valorables intentos, porque en ellas se haría presente el sentimiento albino visión del mundo fuertemente agrairada a la naturaleza sin traición agua, sin traducción. A pesar de que Churata incluya al final de su libro un grosario, este grosario es incompleto, desordenado y sumece al vector en un mar de términos, muchos de ellos sin definición clara. Este grosario parece más una granja que una solución. Por ello, me permito afirmar que en este texto permite, en este texto de Churata, pedir una tendencia a la simulación por el castellano, una pequeña negación de la traducción. porque además de una actitud de mediación cultural como se ha constatado abierto la profesora Dola, en la traducción también hay un movimiento de adhesión. como el escenario que pone John Steiners en una cita que dice rompemos un código, extraemos significados de un mensaje oral o gráfico. El signo de San Jerónimo es famoso. Los traductores llevan significado esta frase así como los conquistadores llevan sus fricciones. conocidos. Sería ese imperialismo de la traducción al que Churata estaría refugiéndose tenazmente. Churata plantea para eso la necesidad de abandonar el castellano y forjarlo en un idioma híbrido. Un idioma híbrido, violento, bajo y coroso que reencontramos en el tono de arriba y en el tono de abajo. En esta última obra José María Alguero lleva esta invidad ensayada por Churata a su expresión más acabada en el límite en que la oralidad puede ser escrita. Y esto lo vemos en los bajamientos de Serbas, de Don Serbas o de Bonilario que proceden del lado de Cicata donde se excede también el Cicero. Pero Alguero no se queda ahí, no se queda en la instrucción de esta invidad. Nos proponen un modelo que podría ser entendido como síntesis de las fuerzas encontradas en el país. Una síntesis que a veces podría instituir una mezcla reductiva, una rasura de la diversidad lingüística. Junto a la iglesia de Santina, Alguero incorpora sus equipos constitutivos. Y en primer lugar, si precisa lengua poética y castellano con la que describe los diarios. Pero también la antigua, lengua de los zorros, el texto. Y también la lengua de las prostitutas, la lengua de las barriadas, la lengua de los testadores, la lengua de los gringos, etc. En lugar de un proyecto de inserción de donde la modernidad agrega esta última novela, parece proponer la heterogeneidad como proyecto para intervenir activamente en la modernidad transnacional. Las tensiones que caracterizan su obra anterior se multiplican y completizan con la interrección de los personajes y con la metamorfosis de aquellos identidades que parecían estables, el indio, el vestido, el exiliante, pero que ahora se revelan difíciles, doloridas y ambiguas. Para, en esta expresión de la visión de voces, de la transformación necesante de la lengua, como generó Martín Viernas, Ariella usa un complejo sistema de protecciones, un complejo dualismo fundado en la en la construcción de la lengua. La religión de contrarios configura esta obra, algo que también se la ensuraza. Miguel Ángel Guaman señaló esto, señaló que el género, en vez de otro, es precisamente el cintur, que sería la extensión de contrarios. Y Guaman hace una observación importante, dice que ese cintur, de esa forma, aparece sobre todo en épocas de Cristo, en épocas de transformación. entonces, para captar el mundo competitivo de este embote, María Viernes debe ir más allá de la realidad dicha, controlándole funcionalidad a los nuevos caminos de persecución. Lo que acalentemente constituía el tiempo de la modernidad existo a través de los ojos de un sordo en su complejidad contradictoria. A partir de este punto de vista, en que la racionalidad indígena da razón de la modernidad, esto es una expresión de contrarios moral, haría la discapacidad de aludir a la acumulación de elementos hispanos en medio de relaciones de fuerzas desiguales que configuran la contrarios moralidad. Y que van a la expresión y prácticas que contienen la dinámica contenciosa de la mesa, de la maiza y de la reunión sensional entre occidental y no indígena. Durante la observación de la novela, señaló en varias cartas de guerras que el escenario de simbote era muy significativo para significar la realidad. Como también se señaló antes, este mundo de simbote es nuestro mundo desencajado a la realidad de complejo y a pesar de que hay 60 años de descuento. Aquí las guerras nos están narrando y las palabras son de él la luz perón del siglo XXI. Pero a pesar de la multitud de este relato, el relato como ya se ha señalado varias veces cosas críticas se junta, parece que termina en el silencio. Entonces, aquí de nuevo hay una conferencia entre Churaza y Ariela porque Churaza en su última página después de haber narrado de forma brillante la batalla contra el espanto parece rendirse al desaliento y al desintanto. En la última página Churaza dice cualquier mensaje es imposible y hay uno impasable. Es el del hispano y las lenguas a orígenes de América. y más adelante. No colombremos el número de frígidos que se cobran en un nuevo nacimiento mas tenemos entendido que no están tantos que hagan 5.000. Estas poetas del año de luz, los orcopatas, Mamani o Aperazas son ciertamente estos que se anticipan. Y por lo mismo decimos de los poetas de nuestro arte linda expandido aún a través de tres naciones comunidades de naturaleza tienen la fortuna de hablar frente a quien permanecemos impurecidos por más que seamos los paramalleros. Después de 500 páginas, 530 páginas Churaza se declara sin voz se declara impurecido borrando con una frase toda la obra que se presenta su proyecto. Aquí el vínculo con el toro de arriba y el toro de abajo es el vínculo que hace visible. Esta ficha se hace visible de dos formas. Primero por la poesía. Una vez se le cae en un lectivo dice que su lengua en grima no funciona y le pasa la palabra a los poetas en quechua. Como Julio Norriega mostró ayer que la poesía quechua continúa viva. Aquí esta figura del poeta quechua está encarnada justamente también en José María Alguera. También fue señalado hoy en las primeras ponencias ¿no? la importancia de el himno a nuestro padre que la don se pasaba. La segunda relación tiene que ver con la muerte. es curioso que Churata y ayer las mujeres están en el mismo momento. Churata en noviembre ayer hace diciembre en 1979. Esto es una coincidencia. Pero lo que no es coincidencia es la visión de la muerte que tienen los dos autores. Estando en Churata como el arquero la muerte es una justina y no es un fracaso. La muerte sería una tremenda. La muerte es una muerte fecunda. Sólo para reforzar esto una cita de Churata que dice para el un ataque los pasados son los presentes. Y no porque lo explican sino porque lo sienten. Viven un constante afecto de la muerte pero de esa muerte que vive que entra. Entonces para terminar podemos decir que desde esa muerte fecunda desde esa muerte activa las obras de José María Guerra y las mayestulas pertenecen a nuestro tiempo a nuestra contemporaneidad y siguen iniciándonos a la búsqueda de una lengua capaz de contener como diría Ligueras feliz todas las partes. y y y y y